amigos de youtube este día quiero mostrarles cómo se hace la plantilla de esta sandalia mira en esta plataforma que es la misma y esta será la horna como ustedes ven aquí está trazado a lápiz la altura y el escote aquí le he dado cinco centímetros y medio aquí son tres centímetros y aquí son del herraje hacia acá ocho centímetros vean cómo se hace un saludo Gracias. 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 Muy bien amigos de YouTube, espero les haya gustado este video, quiero hacer la aclaración que si el zapato hubiera sido número 4, 5 o 6, la altura del talón se le hubiera dado de 5 centímetros y si hubiera sido de 9, 40, 41 la altura hubiera sido de 6 y hasta 6 y medio. Bueno, espero les guste este video y sobre todo, que aprendan.